Rafa, una generación que ilusiona, un equipo que se ve sólido, plagado de estrellas, pero que se llevan muy bien y eso se nota en la cancha. ¿Ilusiona este reto de la Copa del Mundo, evidentemente? Sí, sí, mucha ilusión. Sabemos que tenemos un buen equipo, muy joven, con mucho talento, y tenemos la ilusión de hacer una gran Copa del Mundo, y esperemos ir lejos, así que vamos con mucha ilusión. Evidentemente los ojos del mundo están puestos sobre Francia, es un equipo que tan solo es la plantilla más cara, y no es casualidad, hay mucho talento en cualquiera de las posiciones, pero ¿cuál es el punto que más disfrutas de la selección francesa, lo que más te gusta? Pues la velocidad que tenemos arriba, la verdad es que tenemos muchos jugadores de mucho talento, trabajamos mucho para estar bien y comunicarnos, para apoyarnos y estar bien todos, que sea físicamente, técnicamente y tácticamente, para llegar bien al Mundial. Mucha suerte, gracias. Muchas gracias.